El Cuerpo de Bomberos atendió al llamado de emergencia hecho desde el sector del Bambo, donde se controló un incendio forestal que alcanzó a tomar fuerza afectando el área de la escuela del sector. Al parecer, se produjo por manos criminales. No se sabe quién hizo esto. Acudimos con una máquina de bomberos y procedimos a controlar la situación. Según la comunidad, en el sector de Ambulan personas viciosas que podrían haber generado la conflagración, que afectó la parte de la capa vegetal del sector. Que fueron los que le metieron candela a eso, pero no estamos seguros. Pudo haber sido niños que se ponen a jugar por ahí también. Las guaduas que se quemaron duran años en crecer, por lo que en el sector se lamentó la pérdida ecológica.